Hey, ¿cómo estás? Pues bueno, qué loco volver a verte después de mucho tiempo. Estoy tomando un café. Recuerdo que te gustaba mucho el café. Y eso es genial porque siento que estoy tomando un café contigo, sin nada escrito, simplemente expresándome como si te estuviera mirando a los ojos. Mírate, estás igual de linda. Aún creo yo que más linda. Siempre he sido linda. Ya creo que estás harta que te diga que eres linda. Y yo sigo siendo el mismo feo cachetón de siempre. Te extrañé bastante, ¿sabes? Es bonito volver a verte. Así sea solo mi imaginación y creer que estás aquí al frente mío. Pero es como si es que nos volviéramos a encontrar. ¿Te imaginas eso? Olvidarnos de todos los problemas, de las incomodidades, de las cosas que están en el pasado. Siempre he recuerdo todas las risas. Todos esos momentos en los que simplemente nos íbamos al piso. La risa era increíble. Era bonito y ha pasado miles de veces, creo yo. Creo que es lo que más recuerdo con cariño. Te extraño tanto. ¿A quién le quiero mentir? No ha habido día que no haya dejado de pensar en ti. Y suena la cursi, lo sé, pero es cierto. Siempre rezo para que nunca te pase nada malo. Para que estés bien. Tú y tu familia, que siempre me dieron bastante cariño. Pero bueno, salud con un cafecito. Salud porque te va a ir muy bien con esos proyectos nuevos en tu vida. No te rindas nunca. Solo eso. Porque si te rindes, vas a sentir un golpe muy fuerte que te va a decir, hasta aquí llegamos o podemos brindar el doble. Yo creo que tú puedes brindar el triple. O el cuatruple. Porque eres una persona muy talentosa. Siempre te lo decía. Y lo sabes. Está de más recordártelo. Paso a despedirme. Te quiero mucho. Nunca lo olvides. Nunca. Adiós. 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 Adiós.